Bueno, y justo en otro momento que la China está primera y viene Glenda Morejón Cerquita, cerquita, se va acercando y le dice Y le dice, ahí bueno, sabes que ya te voy a quitar la presión de que estés primera Voy a ir yo, así que nos vemos en el podio Irás más rápido que está la polaca Atrasito tuyo, cuidado, te quite la de plata Y pum, ahí está Papá pum Papá pum, gana Glenda Morejón Hay otras dos medallas de oro en equipos En damas con Glenda Morejón, Paola Pérez, Magaly Bonilla, Carla Jaramillo y Joana Ordóñez O sea, se tomaron la tabla las ecuatorianas Y justo veamos el cuadro otra vez porque ahí es lo que decíamos que es lo impresionante Que ver cuántas banderas de Ecuador hay en el top 10 Y son 5 ecuatorianas entre 35 participantes Y varones de los 20k, Daniel Pintado, Jordi Jiménez y David Hurtado Y bueno, y aquí también es realmente destacable porque compitieron 66 marchistas de diferentes países Y Ecuador tiene 3 en el top 12